La verdad es lindo, seguramente sale con varias chicas, ten cuidado. ¿Qué estás diciendo? Quizá haberte salvado en aquella entrevista fue tan solo una parte de su maravilloso plan. La verdad es que en un par de su maravilloso, en la calle de Maravilloso, y por el riesgo de cometer más ofensas, pues, ahora y luego, los más inexperientes, ¡ahí nos sorprende! ¿Qué es eso? ¡Como! ¡Geth, ¡como! ¡No más errores! ¿Excuse me? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡No!